La de Dios Comienzo La de Dios Comienzo La cera sirve para trillar cebada, trigo, siempre de todos los que hay aquí por lo menos se cogían 5 o 6 fanecaditas de cebada, 5 o 6 de trigo, unos cogerían 2 fanecaditas, depende de lo que sembraran, ¿no? Y todo el mundo aquí se dedicaba a la siembra, que eso es lo que los tenía aquí vivos a nosotros. Agosto siempre cuando el calor es cuando se recogía la... entonces se arrancaba y se... y se araba, se sembraba aquí, digo, se trillaba y todo eso, con el tiempo el calor. Aquí había quien tiró un burrito para trillar, ¿no? Se amarraba el cocote del burro y usted agarraba al burro por la rienda y pegaba a trillar alrededor ahí, los burros ahí trillando hasta que escallaron un poco la paz. Entonces se le metió en el trillo, se montaba usted en el trillo, ese trillo eso, el trillo comía todo, eso chascaba todo porque el trillo empedrado era como esto. Ponía aquí un palito con un... con una señal, no ve el viento que me está tocando, con un rejito blanco amarrado, delgadito, como una bandera, y cuando usted ve allá la banderita meneándose, venga. Uno de allá con un gancho, habían dos, uno de allí y otro de acá, aventando para arriba y la barba para arriba, ¿no? Si el viento estaba de allí, la veían preparando aquí. Cuando ya el trigo estaba, que se veía el trigo ya, con la cebada, entonces agarraba usted eso y le pegaba para arriba al trigo. La paja siempre iba para arriba y el trigo se quedaba montonando ahí, limpio. Y entonces cuando veía la sierra del trigo ya limpito, ya después pegaban a llenar, sacos, y el último que quedaba agarraba una zaranda de estas. Las viejas que eran amañadas, agarraban las aranditas y pegaban al zarandalio limpito todo, a los sacos, para venderlo o para comer.